Me esconde todo ese cablerillo ahí, porque aquí hay un montón de ingenieros y técnicos y todo lo que están mostrando parece un tema de tela de araña. Salguen vivos, Oscar, si esto es HCH, esconda todo ese cablerillo que algún día también todo tiene que ser inalámbrico. Bueno, no sé por qué Dani salió allá. Bueno, estamos aquí con el ingeniero Fausto Zambrano, que es director del Espectro Radioeléctrico de Conatel. Buenas tardes. Buenas tardes, don Eduardo. Mucho gusto. Buenas tardes. Está conmigo también la licenciada Dick Copland. Ella es comisionada de Conatel y a ella, dentro de los comisionados que hay ahí, hay varios. A ella se le ha encargado esta parte importante, es la ejecución del proyecto Televisión Digital para Honduras, que creo que hay que explicarlo, porque Televisión Digital ya hay en Honduras, HD ya hay en Honduras a través de las empresas de cable. HD a través de empresas de cable, no al 100%, pero la hay. Y nosotros hemos accedido a invitarlos, porque esto es algo nuevo, los avances en la tecnología, ni usted ni yo los vamos a poder detener. Esos vienen y el que se queda, pues se queda, se queda rezagado. Y yo quisiera que tanto la comisionada Dick Copland y el ingeniero Fausto Zambrano, yo no quisiera interrumpirlos, quisiera que ellos primero den la explicación de lo que va a pasar con el apagón analógico. Ya nadie va a ver televisión fea, sucia, borrosa, sino que va a ver televisión digital, yo le digo HD porque es nítida, y vamos a encuadrar cada, para eso tenemos cámaras, para encuadrar cada televisor, la señal de cada televisor. Y realmente me ha llamado a mí la atención, y yo quisiera, ya lo explico una vez a título personal, pero quiero que ellos lo expliquen porque muchas personas me están llamando, o nos llaman a los técnicos, pero cuando no responden, yo respondo que por qué no estamos en la señal 40, donde nos han visto aquí en Tegucigalpa. Pero yo quiero decirles que ya no nos van a ver porque viene un apagón analógico que en la señal 40 ya no nos van a ver, sino que Conatel ha asignado 41. Y aquí viene la explicación que ellos van a dar, porque a cada televisora que tiene un canal de televisión y tiene un permiso legalizado de Conatel, tiene una frecuencia asignada. Y esa frecuencia, voy a poner un ejemplo, la frecuencia asignada para Tegucigalpa de canal HCH Televisión Digital es 40, ahora será 41. En San Pedro Sula, nosotros somos frecuencia número 47. Ya vamos a apagar el analógico y vamos a convertir la señal en la digital y seremos 47.1. Dejo, no sé quién va a introducirse primero al tema, comisionada Dick Copland o el ingeniero Fausto Zambrano. Buenas tardes. Buenas tardes, don Eduardo, qué gusto poder estar con usted y llegar a miles de hondureños para darles a conocer este proyecto innovador, un proyecto importante que el país está haciendo y no solo en el área centroamericana se ha llevado a cabo, sino también a nivel mundial. ¿Y cuál es el beneficio de la televisión digital para Honduras? Son muchos los beneficios, pero este cambio queremos decirle que debe de hacerse como se hizo, por ejemplo, cuando llegó la televisión a Honduras en 1959 y posteriormente en los 70, usted tuvo que cambiar los televisores en blanco y negro a televisores a color y luego en los 90, en los 2000 tuvimos que cambiar los televisores grandes de caja de nuestros abuelos por los plasmas que ahora la mayoría de hogares tienen en sus hogares. Ese tipo de cambio tuvimos que enfrentarlo y hoy tenemos que hacer este cambio tecnológico de televisión analógica a televisión digital. ¿En qué consiste ese cambio? Bueno, consiste en que en el caso de HCH, don Eduardo Maldonado ha tenido que comprar, que sustituir su transmisor análogo y poner un digital, lo que va a significar de que ahora lo van a ver a través de una antena en sus casas sin tener que pagar de libre recepción de una forma con audio muchísimo mejor de lo que se escuchaba antes, don Eduardo, así que esa es una de las principales ventajas que tiene y es que actualmente los hondureños tenemos ya no solo una forma de ver televisión en nuestras casas, tenemos tres maneras de ver televisión. Número uno es a través del cable, usted paga mensualmente al cable para que le lleguen canales los locales y por supuesto algunos internacionales, pero también hay otra forma de ver televisión, que es a través del internet. Hay muchos hogares en Honduras que tienen, que pagan internet, que contratan el servicio de internet y que ahora ven sus programas favoritos, sus películas a través de plataformas como Netflix o YouTube, que son como los más apetecidos en esta parte del internet. Y la otra forma de ver televisión que tenemos es a través de la libre recepción. Usted recuerda que en el pasado nosotros teníamos que salir y mover unas transmisores, van a tener la potencia adecuada para que esa señal llegue a esa antena y pueda bajar a su televisor y va a ser totalmente gratis. Pero no todos los televisores pueden recibir la señal. Desde 2013 que se empezó a hablar de televisión digital en Honduras, se habló por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con los diferentes comercios en Honduras, las casas comerciales, que son los encargados de traer estos aparatos o accesorios de televisores, como las cajas y los convertidores, y se les pidió que ya no trajeran más televisores que no tuvieran el estándar ISDVT. Anote ese estándar porque es el estándar que usted debe de revisar en su televisor, en la parte de atrás, que diga ISDVT. Si su televisor dice ISDVT, usted con simplemente conectarle una antena y sintonizar los canales locales va a poder ver, en el caso de Francisco Morazán o en el Distrito Central, más de 40 canales al aire. En el caso de San Pedro Sula, más de 30 canales al aire. ¿Cuántos canales? En el caso de Francisco Morazán son más de 40 canales. ¿Por qué? ¿Por qué? Esas son las frecuencias que Canala ha asignado. Y quien no la instale, pues recupera con la tele. Sí, hay un procedimiento que se debe seguir que ya lo marca la ley. Entonces, pero también hay otros televisores que no van a agarrar la señal con solo conectar una antena, que incluso pueden ser los LCD, incluso pueden ser los mismos plasmas, porque no tienen el estándar ISDVT. Esos televisores van a necesitar una cajita o un convertidor digital y una antena, el cual usted va a tener que conectar a su televisor para que esa cajita pueda convertirle la señal en alta definición. Ya el ingeniero Zambrano nos va a dar a conocer cómo debe de conectar la cajita, dónde la va a comprar, qué necesita para conectarla, qué tipo de televisor necesita esa caja. Pero hay algo importante que usted debe saber. Todos los televisores, aunque tengan el sintonizador ISDVT, necesitan una antena, pero es una antena por hogar. Si tiene cinco televisores, solo va a necesitar una antena y lo despliega por su casa. Eso es básicamente, don Eduardo. Bueno, yo quisiera que el ingeniero Zambrano y usted, señorita Copla, pudiéramos explicar al estilo que el pueblo entienda. ¿No me entendió? Quizás yo sí, pero yo he tratado de explicar aún más fácil y hay gente que no entiende porque la gente solo conecta el cable, enciende su televisor, sabe que hay que pagarlo, compró el televisor, no sabe qué tecnología es y creo que es bueno explicarle a la gente que en Honduras hay un nuevo sistema para ver televisión que es el S-D-V-T. Y S-D-V-T. Y S-D-V-T. Y que ahora quien ya compró un televisor y tiene ese sistema, pues no tiene problema. Pero si ahora usted va a comprar un televisor, tiene que comprarlo bajo este sistema, porque con ello podrá haber señal digital sin pagar cable. Así es. Sí, lo importante es mencionar, como complementando lo que decía la comisionada, hoy por hoy tal vez nosotros vemos que es transparente, que nosotros solo encendemos el televisor y vemos el contenido. Pero actualmente tenemos diferentes formas de ver televisión. Cuando nos llega la señal del cable, ahí vemos contenido internacional. O nos conectamos a través del Internet, a ver Netflix o cualquier YouTube, cualquier plataforma. Esas son plataformas de paga. Esos servicios no los podemos recibir si no estamos en una suscripción mensual. De lo que venimos a hablar y lo que se va a digitalizar es la televisión de libre recepción. Es decir, aquella que solamente conectamos a través de una antena. Ahí no va ningún servicio, no tiene que pagar ninguna mensualidad, sino solamente conectar la antena y autoprogramar. Entonces, eso es lo importante, de que tal vez estamos acostumbrados a ver televisión en buena calidad, pero a través de los sistemas de paga. Ahora vamos a poder ver en buena calidad, similar a la del cable, con libre recepción. Entonces, es ahí lo importante, es ahí la diferencia, Eduardo. Más adelante le voy a pedir que vaya a explicar allá donde están los televisores. Con gusto. Voy a explicar, pero repito, lo que va a pasar en Honduras, creo que son datos importantes, antes de que va a haber un apagón analógico, ¿verdad? A partir del 27 de abril. Don Eduardo, estaba programado para que se hiciera el 31 de diciembre, pero como hemos sostenido diferentes reuniones de trabajo, principalmente con ustedes, que son los operadores, los dueños de medios de comunicación. Entonces, hay un grupo de operadores que hicieron llegar la solicitud a Conatel y le dijeron, mire, todavía estamos haciendo algunos cambios técnicos, denos un espacio prudencial para poder entonces, en conjunto con el resto de canales, hacer el apagón y de paso el encendido digital, que es como nosotros le estamos llamando, porque va a haber un encendido digital que va a traer muchos beneficios, principalmente para la reducción de la brecha digital, que más adelante vamos a estar explicando en qué consiste, y es por ello que no se llevó a cabo. Entonces, ¿cuándo o hasta cuándo tiene Don Eduardo Maldonado y el resto de canales de televisión nacionales hondureños para poder hacer el encendido digital? Lo tiene hasta el 27 de abril. Una vez que se llegue la fecha, después del 27 de abril, el hondureño que está en casa, si antes, si no tiene cable y no tiene internet y mira sus programas a través de una antena o del aire y de forma analógica, y su televisor no tiene el estándar ISDBT, entonces se va a quedar con el televisor en negro. Pero para eso hay una solución, ¿y cuál es? Ya los comercios, a nivel nacional, ya están vendiendo la caja convertidora y la antena. ¿Y cuál es el apoyo que le dio el gobierno de la República al hondureño que tiene que comprar esta caja? Bueno, cuando la empresa trae, importa esa cajita, ese accesorio a Honduras, no paga impuestos. Y esa es una forma que nosotros como gobierno estamos apoyando en el subsidio para que se la den de forma más cómoda una vez que usted vaya a comprarla en el comercio. Pero ¿cuál es el beneficio? Y pueden decir, ¿de qué me sirve la televisión digital? Yo ya tengo alta definición. Sí, pero hay muchas familias en Honduras que de repente con mucho sacrificio mensualmente están pagando para ver a don Eduardo, porque de repente es el único canal que están viendo en las noches cuando llegan en su trabajo y están pagando para verlo. Hoy, después de que hagamos esta transición de analógico a digital, con una inversión de 600, 500 lempiras, va a poder ver a don Eduardo totalmente gratis, en alta definición y donde tiene cobertura. Y además de eso, en esos teléfonos inteligentes y no inteligentes, con tan solo un adaptador, usted también va a poder verlo y no va a gastar su internet, no va a gastar sus datos. Aunque podría ser nada más importación de teléfonos chinos. Los teléfonos chinos tienen receptor de... De hecho, hay muchos en el mercado que ya tienen su antenita y traen su... Sí, pero ellos fueron sacados del mercado porque la gente busca siempre el diseño moderno que va saliendo, pero en China es normal encontrarse un televisor que trae para recepción de televisión. El celular que trae en una recepción. Sí, un televisor, un celular, perdón, que trae recepción de señal de televisión. Todos los canales que tienen transmisores los puede ver usted en su teléfono. Y usted dice que ya hay un adaptador que podría traerse aquí también para poder ver televisión en su teléfono. Todo depende de la demanda que se genere, porque usted no va a traer un producto y va a empezar a vender un producto si no tiene demanda. Y es lo que nosotros hemos tratado de generar con las diferentes socializaciones que hemos hecho en diferentes lugares, decirles que tienen esta opción y es totalmente gratis. Yo voy a hacer preguntas puntuales porque la gente las va a hacer. Voy a sacar algunas llamadas. Uno, toda persona ahora tiene que averiguar si su televisor ya es ISDB-T. Si su televisor ya es con ISDB-T, usted con una simple antenita, ¿verdad? Bueno, hasta con un clic, dicen, ¿verdad? Puede ver señal HD de los canales hondureños. No va a poder ver ahí Netflix, no va a poder ver canales de Televisa, de Televisión Azteca, ningún canal extranjero lo va a poder ver. Solo va a poder ver los canales locales y que tengan frecuencia abierta, que no sea canal de cable, sino que sea un canal con un transmisor instalado en un lugar estratégico de la ciudad o del departamento. ¿Sabía usted que Honduras es el país de Centroamérica que más canales tiene a nivel del área, de la región? Por ejemplo, nosotros tuvimos mucha comunicación con nuestro país amigo Costa Rica que ya empezó a implementar la televisión digital, ya hizo el encendido digital, pero obviamente la geografía de Costa Rica con la de Honduras es totalmente diferente. Nosotros tenemos el país más montañoso de Honduras, lo que dificulta de repente que la señal llegue como debería. Y por eso es que se necesitan poner muchos repetidores o antenas en diferentes lugares para que usted pueda sintonizar la señal. En Costa Rica, don Eduardo, han entregado aproximadamente unas 3.000 cajitas, nos decía el viceministro del Ministerio de allá, a algunas regiones. Pero la cosa es que en Costa Rica la población está concentrada solo en la zona central y aquí no, aquí los hondureños están diseminados a nivel nacional y es más complicado por lo que decía de la región que es bastante montañosa y tienen que entonces ingeniársela a los técnicos de los canales para poder llevarle la cobertura de HCH, por ejemplo, donde tiene el permiso de parte de Conatel. Sí, bueno, repito, usted revise su televisor. ¿Dónde puede identificar si su televisor es ISDVT? Sí, hemos encontrado varios casos en donde el televisor tiene la parte de atrás grabado ISDVT, en la placa, donde sale el voltaje y demás, sale el estándar de televisión. Sin embargo, hay otros que no, por lo cual la forma de verificarlo es en Internet, ingresa marca y modelo en la página del fabricante y puede ver en la parte de sintonizador que dice ISDVT. Es la forma de identificar. Y muy importante lo que usted decía era de que las personas que hoy por hoy no ven este canal a través del cable, no tienen que hacer ningún cambio. Ustedes muy probablemente ya cuentan con un televisor digital. Entonces, las personas que ven cable no tienen que hacer ningún cambio, no tienen que hacer ninguna revisión. Esto es para el que no tiene cable y que a partir de ahora no va a haber borroso ningún canal, lo va a haber borroso, sino que lo va a haber, yo le digo, alta definición. Sí. Y muy importante que la tecnología analógica, aunque aquí tuviéramos una cámara HD, un micrófono HD, buena iluminación, si en la parte de transmisión seguía analógico, nosotros en nuestras casas con una antena mirábamos borroso por la misma tecnología analógica. Ahora, toda esta producción, esta inversión que se hace en los canales, van a poder ceder en libre recepción. Ponga de ejemplo, ingeniero, ponga de ejemplo, comisiones de Copland, este televisor, que es un televisor, diríamos en el lenguaje popular, chasta, ya desfasado. Mire la señal, esta señal, ¿cómo la califica usted? En alta definición. Incluso yo le podría decir que es mejor que el cable. El cable básico. Mejor que el cable básico. El cable básico usted mira un poco distorsionado, pero aquí podemos ver con buena calidad. Y es un televisor que muchas personas dicen, no, lo vamos a desechar. Pero si se fija acá, solo tenemos una antena. ¿La cajita no tiene nada que ver? No, ahí la cajita lo que hace es interpretar el lenguaje. Aquí lo que capta la señal es la antena. Esta antena es la que recibe la señal, que a pesar de que aquí estamos encerrados, recibe la señal, la cajita, digamos, hable el lenguaje analógico a digital y se lo pasa al televisor. Entonces, ese televisor no hay que desecharlo. Y este ya viene con la señal y... Y ese debe de... Correcto. Este televisor... ¿Qué ocupa este? Ese televisor únicamente... ¿No ocupa nada? No ocupa nada. La cajita, digamos... Pero siempre ocupa una antenita exterior. Exactamente. La antena es la que capta la señal del aire. Recuerde que lo que tiene usted es un transmisor que transmite desde un cerro y baña toda la ciudad. Entonces, lo que ocupamos para recibir su señal es una antena. Entonces, se conecta la antena y se recibe la señal. Pero, don Eduardo, aquellos que van a comprar televisor, los comercios están obligados a ponerle en la parte de atrás que diga ISDBT. Todos los televisores ya están rotulados. No tendría sentido comprar otra tecnología, va. No, de hecho no. No tendría que ser ISDBT. Sí, muy importante aclarar de que si las personas ven cable, incluso hay... No ocupan cambiar el televisor. Entonces, si una persona dice, no, yo en mi pueblo... Nunca voy a usar... Nunca voy a usar señal del aire, puede comprar cualquier televisor. Eso es muy importante porque hay una libertad de comercio, pues puede comprar cualquier televisor. Pero, si quiere tener un televisor completo, con señal de cable y de libre recepción, debería asegurarse que sea ISDBT. Repito, de lo que está hablando hoy Conatel es de televisión digital para aquellos que no tienen cable. Así es. Que nunca han tenido cable o que en su momento han tenido cable y no lo pagaron, se los cortaron y quizás es cortado. Ahora no podía ver televisión. Sí. Pero, si tiene esto, entonces va a poder ver todos los canales hondureños, ¿verdad? Que tienen señal en transmisores digitales. Exactamente. Y se va a preguntar también, ¿cómo voy a sintonizar yo el 40.1? El control, don Eduardo, ya trae el puntito para la televisión digital. O si no, lo reinicia. Sí, lo puede sintonizar. Pero aquí, si usted quiere poner el 40.4, 0.1. Y ahí está, mira, aquí está el punto. Que la mayor parte de los controles remotos de su televisor lo trae. 40.1 en el caso de HCH. Pero nos gustaría, don Eduardo, porque yo sé que le hemos contestado sus preguntas, pero saber la gente qué piensa. Porque de repente hay mucha confusión. ¿Usted está preparada para lo que la gente piensa? Por supuesto, don Eduardo. Bueno, abrimos los teléfonos para que la gente opine. Yo puedo decirle que a mí, esto es un cambio. Y los cambios generan... Que debemos de hacer. No, es un cambio, claro. Y los cambios generan, en algunos casos, por eso yo le decía, hay que explicar masivamente para que la gente vaya entendiendo. No todo el mundo está ahorita sentado viéndonos, entonces hay que ser repetitivo todo esto para que la gente entienda, porque nosotros ya vivimos la experiencia. Nosotros hemos hecho un cambio. Nosotros somos señal 40 analógico en este momento. Pero ya pusimos el transmisor digital, 41. La señal que usted está viendo en ambos es 41. Muchas personas ya me están llamando. ¿Y por qué nos quitó la señal de Canal 40? No, no la hemos quitado. Lo que pasa es que ahora es 41. Y ahí le explico, para podernos ver, usted tiene que tener un teléfono, un televisor, tal como ustedes lo han explicado, o si no, ¿verdad? Compre la cajita. Y una antena. Y una antenita, que ahí mismo creo que la venden, la cajita con la antena, y con eso usted la conecta a su televisor, no importa de qué recepción sea, y ahí va a ver la señal digital nueva, pero el que no tiene cable. Vale la pena aclarar. Los otros de cable siguen viendo de su televisión normal. Los canales que va a poder ver aquí, de lo que estoy hablando yo, solo son los canales hondureños, y que tengan su transmisor digital y que estén entrando a este proceso del cambio, que es obligatorio. Y algo importante que todo el público que nos está viendo debe de saber es que en el 40.1 sintonizarán a don Eduardo, pero don Eduardo, en un futuro, Conatel le está permitiendo que explote más frecuencias en ese mismo espectro. ¿Qué le quiero decir? Puede haber un HCH 42. 40.2. Juvenil. Juvenil, o en el 40.3 de solo programación cristiana. Cristiano, por ejemplo, HCH Deportes. La franja infantil también. Sí, HCH Infantil, por ejemplo. Hay acceso a cuatro canales en, repito, televisión abierta digital. Así es. Insisto, esto es para el que no tiene cómo pagar cable. Cable. O que paga y está apretado al final del mes. Ya no quiere tener cable. Y solo lo paga para ver los canales locales. Se lo cortaron y, ahora, repito, solo canales hondureños. Los que se sometan al sistema, porque algunos, yo pienso, van a tener que cerrar. No, y es importante también mencionar... Porque si no tienen, si son canal solo de cable, y no tienen transmisor, no tienen frecuencia, ¿qué van a hacer? Es que Conatel otorga dos tipos de permiso. Uno es, ahora solo, al canal digital, y otro, al audiovisual. El audiovisual es como un univisión que tienen ya su programación y la ponen en el cable. Solo tienen permiso para transmitir por cable. Y la otra es la señal abierta, que es la que tiene usted en el 40.1 y la otra que tiene en San Pedro Sula. Bueno, hay transmisores en Choluteca, hay transmisores, en el caso de HCH, en Choluteca, en Comayagua, en San Pedro Sula, de Usigalpa, Olancho y La Ceiba. Y La Ceiba. Danlí también. Ah, y Danlí. Y Danlí. Danlí, ahí solo es de pasar de analógico a digital, pero hay que hacer una programación que ahí nos va para que quede full nítido, que no haya ninguna interferencia. Mire, la planta está llena. Primera llamada, buenas. Muy buenas tardes. Sí, señor. Bueno, es que está excelente, ¿verdad? Sí. Adiós, cable. Adiós, ¿verdad? También hay metaproblemos con la T, con los monstruos de Tigre y Claro, ¿verdad? Y de las demás compañías. Eso está excelente. Me acuerdo, antes que yo tenía que salir a mover la antena. Ahí vos, te da. Dale. Moverlo, va allá. Moverlo al otro lado. Ahí, ahí, ahí está bien, ahí está bien, decía uno. Esto está excelente, porque ya uno ya no va a estar aquí ocupado en el estado HCH y para que vamos a dar tablas. Y solo lo que quiero ver es HCH. Quiero ver mis noticias. Esto está excelente. Espero de que no vaya a ser un... Que vaya a ser, ¿cómo le puedo decir? Que vayan a aprovechar también del pueblo, ¿verdad? Porque si somos los pobres, los que vamos a hacer beneficiarios de esto, que vengan a un precio asocible para... No, el aparato, el aparatito para que ya tiene un televisor que ya tiene... Porque usted puede con su televisor que tiene en su casa, con el aparatito, no tiene problema. Creo que el aparatito... ¿Dónde lo...? Mire, yo no estoy autorizado de eso, pero yo no soy egoísta. Pero puedo decir dónde. ¿Dónde están vendiendo los aparatos ya? Porque si me hubieran dicho a mí, yo hubiera hecho el negocio, pero... Sí, una pregunta, una cosa más. ¿Dónde está? Sí. Mire, aprovechando ahorita que están en Bahía de Conatel, y aprovechando a usted, don Eduardo, desde que usted le vuelve la candela a todos estos corruptos, yo trabajo arduamente y gano en Empiras, ¿verdad? Tal vez Conatelos, yo no sé quiénes, pueden regular a Tiguo, a Claro, para que puedan cobrar... ¿A todas las empresas que cobran en dólares? Sí, 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 no, oígame, y que todo el pueblo se levante en contra de, claro, y que esos dos mensajitos que regulen, porque a mí me cae un mensajito, me cobra 50 centavos de dólar, y me caen tres mensajitos. Pero ahí usted puede... Porque expliquémoslo, expliquémoslo por tres... Sí, pero ahí usted puede optar a salirse. No, yo no he salido. No, puede salirse y puede ir a la empresa y es obligatorio sacarlo. Ya, sí, 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 sí. Y eso de HCH lo hemos propuesto desde hace mucho tiempo, que en Honduras sea prohibido cobrar en dólares. Pero le cobran un problema con Claro, ahorita, con Claro Castaños. Yo ojalá que estén viendo HCH. Tengo un problema con Claro Castaños y les dije yo, voy a pedirle a don Eduardo, cuando llegue esta muchacha de Claro, para ir a pelar en la cara. que no es verdad que le están dando a uno internet, en Costa Rica ya mencionó Costa Rica, en Costa Rica uno desde el momento que mete 500 colones al teléfono es en ese momento, usted tiene internet no tiene necesidad de comprar paquetes o comprar un plan ¿verdad? entonces, aquí en Honduras nos dejamos llevar por estos... Bueno, todas estas regulaciones tiene que aplicarlas Conatel Conatel, sí, yo se los explico yo voy a Conatel, yo desmito si usted me permite, yo voy ahorita y que llame en el declaro, en el detivo y yo le pongo la cara también, frente a frente Bueno Solo decir, don Eduardo, que desde el Congreso Nacional han habido varias iniciativas y esto debería ser aprobado, apoyado por los 128 diputados de ese poder del Estado, no nos compete a nosotros sino a... Lo de los dólares Sí, no pagar en dólares la moneda de circulación nacional es el empira pero aquí hasta el adquirir de una casa se lo cobran en dólares hay gente que le... Y entonces cada mes le sube Es un reto que tiene el Congreso Nacional Si se va depreciando el empira frente al dólar, entonces cada mes le sube más Tengo otra llamada, Villa de San Antonio Comayagua, buenas Aló, buenas tardes Buenas tardes Es un placer saludarlo, don Eduardo Sí Mire que yo quería saber Mire que el televisor que yo tengo Solo le miro una letra que dice HDMI No sé si... Es Smart TV No sé si tendrá eso que ellos dicen ¿El Smart TV? Ahí lo que tiene que hacer es verificar su marca y modelo Ahí en la parte de atrás le tiene que aparecer marca y modelo Entonces se pone esa marca y modelo en internet Y se va a la parte de sintonizador Ahí lo que tiene que verificar es ISDBT Entonces esa es la verificación que usted tiene que realizar En la parte de atrás marca y modelo y lo busca en internet Bueno, otra llamada telefónica de la Tillo Buenas Aló, buenas tardes, don Eduardo Buenas tardes Lo felicito mucho por su programa Muchas gracias Y qué bueno que me cayó la llamada Y yo pues tengo una consulta Quisiera preguntarle a ellos si la señal del aparato Cubre las zonas alrededor de Tegucidad como la Tigra Sí, la señal... No, claro, sí, la señal de usted El espectro de cobertura de la señal digital Es, bueno, amplia Zambrano, Zamorano Bueno, hasta donde llegue la señal Sí, muy importante La pregunta sería ¿Cómo nos está viendo ella? ¿Cómo nos está viendo ella en este momento? ¿Cómo usted sintoniza su señal de donde nos está llamando? La cortó, sí, porque puede ser que ella esté con... Habría que preguntar Con digital, ¿verdad? Y de dónde exactamente Sí, muy importante que si las personas hoy por hoy Tienen cobertura analógica Es decir, si hoy por hoy Las personas a través únicamente de una antena Reciben señal Muy probablemente van a haber... ¿Van a quedar sin nada? Por eso es la parte de socialización Y el tema de que este es un proceso de transición Que se ha llevado a cabo... Que corra a comprar la cajita Durante muchos años Entonces, ahorita, todo este tiempo atrás Estuvimos trabajando en que los canales se prepararan En que hubiesen televisores Y ahora nos estamos preparando en la parte de socialización Y una prueba es que esta es la señal ya De 41 de HCH Así es, y por eso es el momento oportuno De la socialización Antes no podíamos Porque no podíamos decirle a la gente Viene y no hay una señal Aquí comprueba Con un canal que está transmitiendo hoy por hoy ¿Qué es la televisión digital? Si ya no está viendo la señal analógica Y su televisor no es Y... SDBT SDBT Es uno de estos De los viejitos Compre la caja ¿Dónde? Tal vez antes pudiéramos Dígame dónde compra la caja Dyunza Larache El gallo más gallo Electra Y Electra Son los cuatro lugares ¿Y cuánto es el precio que oscila? Anda entre 500 y 600 lempiras ¿Hay cajas más caras o es una única? Claro que hay Hay de menor a mayor Así es La menor vale entre 500 y 600 Esta tiene un puerto USB Hay otras que traen dos O sea, todo depende O hay otras cajitas que ya vienen con el kit Y la antena Todo depende de lo que usted quiere en el comercio Bueno, otra comunicación telefónica Colonia